Amigos, después de haber escuchado a Guadalupe Pineda, regresamos aquí con nuestros amigos escritores Héctor. Héctor, a ver, platícanos Héctor. Próximamente, bueno, acabas de sacar recientemente este año tu libro, Los Caminos del Desencanto. Así es, así es. Ya tuviste la oportunidad de presentarlo en Papantla, en la tertulia vainillera, ahí con nuestra amiga Flor. Así es, un saludo para Florangelo. Sí, muy bien, ahora lo pasamos muy bien. La verdad es que ahí estuvimos los tres juntos ahí. Alguien se puso rojo. Estuvimos ahí en Papantla. Es el soquito que está. Exacto. Anduvimos por ahí por Papantla a fin de año, el día 21 y 22 de diciembre. Estuvimos en un encuentro de poesía y letras en la tercera tertulia vainillera. En la tercera edición. La tercera edición. Por cierto, anteriormente tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro amigo Juan Pérez, que vino a invitarnos precisamente a ella, ¿no? Exacto. No, sí, la verdad estuvo bastante, bastante bien, muy concurrida, este, muy buen nivel de todos los participantes. Y ahí, este, Héctor presentó, presentó Caminos del Desencanto. Se lo presentó precisamente nuestro amigo Juan Pérez. Estuvo Luis Gustavo Mendoza. Alberto Calderón. Y Pavariano. Alberto Calderón. Ahí estuvimos también. Y José Antonio Lemus. Ah, también él estuvo ahí. También él estuvo. Sí, sí, sí. Un día después, pero llegó Juan Pérez. Sí, entonces, este, bueno, esto fue por allá. También aquí en Jalapa, en Casa Museo Jalapa, también. Sí, a fines de noviembre, a fines de noviembre, lo presentamos aquí en Jalapa, en el Museo Casa de Jalapa. Es una lectura, amigos, que la verdad se los recomiendo, se la recomiendo. Ampliamente recomendable. Son cuentos, cuentos. Doce cuentos, me parece, ¿no? Así es, son doce cuentos. Doce cuentos. Ah, no, verá, esos son otros. Esos son otros. Platícanos un poco de estos cuentos. ¿Por qué ese desencanto? Bueno, el nombre puede resultar un poco común porque estamos en una época en que la palabra desencanto la ocupamos o la ocupan mucho, especialmente los politólogos, ¿no? Los que se dedican a analizar la política y dicen que nosotros vivimos un desencanto por nuestros gobiernos. Entonces, yo no aplicaría la palabra desencanto porque nadie es, que yo no conozco a nadie que se haya encantado con nuestros gobiernos antes, ¿no? Más bien, este como desilusión, ¿no? Este es ilusión, decepción y... Que el origen, por origen, la palabra viene en eso, ¿no? Desilusión cuando alguien recibe una adversidad, ¿no? Así es. Algo en contra o algo que no tenía pensado. Y en cambio, el desencanto consiste en que alguna vez tú estuviste, bueno, pues encantado, ¿no? O tuviste algo que te agradó mucho, que te gustó, que te ilusionó. Y los cuentos que se incluyen en los caminos del desencanto, precisamente hablan de ese tipo de desencanto, ¿no? Del desencanto como una característica, un sentimiento, pero individual. Nos podemos desencantar básicamente del amor, pero ahí en algunos de los cuentos se maneja el desencanto que sufrimos en el trabajo, por ejemplo, ¿no? La rutina. No, incluso hay uno de tus cuentos que no me canso de repetirlo, ¿no? Que a mí la verdad me gustó mucho porque es un cuento así fantástico. No sé si sea realmente el género, pero bueno, es un manejo muy hábil que haces dándole vida a un auto, a un Volkswagen, ¿no? Este, a un escarabajo. Ah, el 8 de julio, te refieres. El 8 de julio, ¿no? El 8 de julio. Es un auto que parece, pareciera ser que tiene... El auto increíble porque habla, ¿no? Sí, que toma vida, ¿no? Es un auto que cobra vida. Sí. Y bueno, eso no es... Y él se sentía May, ¿no? Ese auto ocasiona que una persona, que un ser humano cambie su vida, ¿no? Esa es la particularidad del 8 de julio. Y también el desencanto incluso del propio automóvil. Del propio auto, claro. Cuando lo venden a otra persona. Y lo cambia por la novia, ¿no? Exacto. Así es. Hay otros cuentos muy bonitos, digamos, hablando del amor. Un tanto el desencanto, ¿no? Como ella decía también que me parece uno de los cuentos más logrados. Ah, también ese es uno de los cuentos muy, muy buenos. O la iba a matar de un tiro también, que es uno de los cuentos mejores trabajados y que... Ah, sí, ¿no? Hay un desencanto total del amor, de la vida, del sentimiento, ¿no? Exacto. A mí me gustó mucho la persona esta que no sabe si... que anda entre... como alucinando, ¿no? Que va a estar en un riesgo. Las dunas. Las dunas. Es las dunas. Es una persona que al parecer todo indica que perdió la memoria. Pero finalmente no sabe si realmente perdió la memoria. Si es un sueño, si es este... Sí, va jugando entre la actual, la ayer, la realidad y la realidad, ¿no? Exacto. Parte de una reflexión, incluso que uno tiene, ¿no? De los sueños despiertos, ¿no? Sí. O sea, cuando... porque los sueños, cuando estás, este... dormido, son involuntarios. La voluntad de tu mente los lleva a donde quieres, ¿no? Exacto. Y los sueños despiertos, tú llevas tus propios sueños por el camino que a ti te convenga, ¿no? O sea, y en ese juego, este... mágico, o no sé si la palabra es correcta, pero en ese... en ese interesante juego... Es una especie de onirismo, más bien. Sí, bueno, ese sí sería más o menos un cuento fantástico. Es lo que decía, un cuento fantástico, pero... No tiene una explicación. Pero el manejo... El cuento de Pacheco se pachequeó, ¿no? Se pachequeó. Pero el manejo de la historia del cuento, la verdad es que sí fue muy bueno, ¿eh? Porque no es fácil pasar en diferentes momentos, ¿no? Como lo hizo el personaje principal. Sí, ahí va brincando de un momento a otro y... y el protagonista de ese cuento se va, digamos, conformando su identidad cuando el viento le trae palabras. Exacto. Y ahí es como empieza él a recomponer su vida. Hay una cosa importante que ahorita estoy... O sea, que el viento habla. Exacto. Y sí, el viento habla, ¿eh? La respuesta está en el viento, ahí tenemos. Ah, Bob Dylan, ¿no? Este... y muchos otros, ¿no? Pero vaya que... El amor está en el aire, la canción. Ándale. Hay un... hay algo, ¿no? Que se me acaba de ocurrir y que es... que es muy importante. Posiblemente los amigos... nosotros ya lo leímos, ¿no? Ya conocemos la obra, hablamos de ella, pero es probable que quien nos esté escuchando no conozca... Claro, se interese por ella. Y se interese por el libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues... No sé dónde se puede adquirir. Pues actualmente no tenemos un lugar específico, pero podemos designar aquí al amigo Alberto Calderón para que nos represente. Creo que estaba en la biblioteca, la rueca de Gandhi, me parece, ¿no? Ahí estaba, pero con el cambio de domicilio que tuvieron ellos, este... lo tuve que retirar. Pues lo volvemos a instalar, ¿no? Vamos a instalarlo de nuevo. Vamos a instalarlo de nuevo, también algún correo o teléfono donde pueda uno... la gente localizarte. ¿En tu página de Facebook? Facebook, ¿cómo te encuentras? Claro, en el Facebook como Héctor González Aguilar. Ah, perfecto, para los amigos que estén interesados. También había dado de que iba a dar uno. Ah, mira, no sabía lo de esto. Por eso decía que tú ibas a hacer el... No, perfecto, ¿no? Pues este... Backspot, si quieres, 100 libros. Toda la edición, ¿no? No, pero un libro, un libro, pues sí, sería... no sería un malo, ¿no? Sí, para todo gusto. Perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues los amigos... En cuanto, 12 cuentos magníficamente trabajados, con un lenguaje sólido y pertinaz. Sí, muy bien recomendable, la verdad. Historias muy interesantes también, ¿no? Porque son variadas, no solamente de amor, también de la vida, en ese caso de... A través del Facebook, de Alberto Calderón, de Héctor González, o de Luis G. Mendoza, para la gente que esté interesada en que les obsequien el libro, bueno, pues haríamos un sorteo. Yo lo llamo porque se acabaron antes de salir, mano. Eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. O para la gente que esté conectada en el chat de Radio Ver también, nos invitamos a que escriban y que, pues, a ver, nuestro amigo si nos regala uno o a lo mejor dos, ¿no? Sí, claro. También tiene otra novela, se llama Adiós a la Telefonía también. Ah, de veras, tienes otro libro, ¿verdad? Adiós a la Telefonía. Sí, es una novela. Es una novela que publicamos en el 2010. Bueno, este, amigos, una vez adelante, habla de la novela, ¿no? Sí, es que tenemos todavía muchos puntos, creo que no nos va a alcanzar. Vamos a pedir dos horas de programa, ¿no? Sí, claro. No, bueno, yo quería anunciar la próxima presentación de Los Caminos del Desencanto. Tengo la oportunidad de asistir a la feria del libro independiente que va a ser en la ciudad de Poza Rica en los días 21, 22 y 23 de febrero. Entonces, por allá vamos a estar presentándonos y, pues, dándonos a conocer también en esa ciudad petrolera. Perfecto. ¿Y cuándo te toca a ti el día completamente para tu presentación? El 22, el sábado 22 me toca la presentación. Porque tenemos gente, amigos, que nos está escuchando en Papantla. Y, bueno, pues, podemos saludarlos en Poza Rica. Con los nómadas creativos, ¿no? Que están, es un grupo de chavos que están trabajando muy bien. Exacto. Ah, también los tenemos en contacto ahorita. En Gutiérrez Zamora también, que es la parte norte de Veracruz. Bueno, ahorita les vamos a platicar en el siguiente corte, este, acerca de los 100 años de Octavio Paz, que se está programando para distintas ciudades del estado. Y nos están escuchando los amigos de, pues, de varios lugares, de Papantla, de Poza Rica, de Gutiérrez Zamora, de Tlapacoyan, de Veracruz, Orizaba, Ciudad Mendoza, donde se va a hacer este homenaje. Al otro lado de Europa también. Sí, exactamente. Entonces, es muy importante que nuestros amigos de Poza Rica sepan que el día 22... 22 de febrero, en la feria regional del libro Independiente. Perfecto. ¿En dónde va a ser la sede? ¿Sabes? Todavía, ¿no? No, no, no la recuerdo la sede. Perfecto. Pero ojalá alguien de Poza Rica que nos esté escuchando pueda... Lo coordina Arturo Mendoza Arranquil. Arturo Mendoza, ah, perfecto. Pues, bueno, ya estaremos acompañando a nuestro amigo Héctor comentando su libro en Poza Rica el día 22 de febrero. Ya somos los comentaristas oficiales. Los comentaristas oficiales. Perfecto. Bueno, pues vamos, antes de irnos a un corte, vamos a hablar del suplemento cultural del gráfico de Jalapa, que es la jiribilla que lo dirige nuestro amigo Luis Gustavo Mendoza, con mucho éxito. En él, en este suplemento, bueno, pues, él da, promueve nuevos talentos en la poesía, en el cuento. Pláticanos de eso, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de también promover un poco el suplemento de la jiribilla, que sale, como bien dijiste, los domingos en el gráfico de Jalapa, que son los días que se acaba el periódico, ¿no? Porque también sale manantial en terrenas, versión impresa, ¿no? Se puede decir, ¿no? Versión impresa, los domingos, nombre. Y si se acaba, porque yo lo he tratado de comprar a las 3 de la tarde y ya no hay. Ya no, a las 10, si vas tú al puesto, ya no está a mano. Así que hay que suscribirse o hay que comprarlo desde antes, ¿no? Exacto. Bueno, este surgió en octubre del año antepasado, en el 2012, precisamente como un escaparate para proyectar a nuevos talentos, a jóvenes, a escritores, poetas, que ya se han consolidado en la literatura, pues, tanto mexicana como universal. Porque, cabe decir que gracias al internet, a las nuevas tecnologías, el suplemento, pues, se reparte en todo Veracruz, se reparte en la ciudad de Puebla y en México de EFE. Y a través de la línea y por vía correo también, este, ordinario, se puede decir, ¿no? El servicio postal ha llegado hasta Sudamérica, ¿no? Lo que es Argentina, lo que es Chile, Uruguay. Ha andado también por Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y acabas de hacer unos contactos muy interesantes en Monterrey, ¿no? Claro. Te conocieron la Jiribilla y les gustó muchísimo. Por cierto, este número salió una compañera poeta, Ingrid Brinkas, que trae una propuesta muy interesante hablando de poesía. Y también está haciendo cosas muy loares. Laura Pini también creo que lo pusiste. Laura Pini, ella es de Guadalajara. De Guadalajara, sí. Ella es de la ciudad de Guadalajara. Exacto, sí, sí. La joven también. Está Alan Pulido también, Jorge Rox, que también está en Monterrey. Son chavos que ya han publicado ellos también en Canapé. Y en el caso de Ingrid, me parece que este año también sale una plaqueta de ella. Nosotros publicamos parte de su obra este domingo precisamente. Y bueno, hemos conjuntado ideas, estilos, poesía y amistad para poder de algún modo entablar un compromiso cultural en una especie de intercambio, ¿no? Que tanto ellos vengan para acá como nosotros podamos ir para allá. Pues ya nos estaremos viendo por allá a comer cabrito, ¿no? A comer cabrito, ¿no? Digo, a leer poesía, ¿no? Ya estaremos componiendo una oda al cabrito, ¿no? Sí, una oda al cabrito. Porque nos presumen que es muy sabroso y que... O sea, vamos a ver si es cierto, ¿no? Tenemos que comprobarlo. Y si no, que vengan los chicharrones de Banderilla, también los de Monterrey, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, pues gente también con México DF, que ya Canapé y Alacarta nos han hecho el favor de comunar una especie de intercambio también cultural. Nos anuncian allá, tanto en pendones como en pancartas, en presentaciones de libros, en radio. Y se le ha estado dando mucha difusión en la Ciudad de México, ¿no? Gracias a ello también, pues, cada vez más son los lectores que se acercan para poder conocer la jiribilla, para también de voz en voz promoverla y sobre todo adjudicarse de nuevos talentos, ¿no? Perfecto, ¿no? Muy bien, muy buena labor que haces, Luis. La verdad es que te felicito por esto. Vamos a escuchar nuevamente a Guadalupe Pineda y regresamos en un momento. ¿Qué les parece, amigos?